¿Qué tal, estilócratas? Estilócratas, ¿te gustaría hacer lo que siempre has deseado? ¿Te gustaría obtener lo que te propongas? Si tu respuesta es sí, hoy te tenemos un interesante video en el que contamos con la reflexión de Bob Proctor, un profesor, empresario y consultor de negocios que se ha dado a la tarea como orador del pensamiento positivo y maximización del potencial humano. Proctor se dio cuenta que para obtener lo que quieras solo se necesita de un proceso que consta de tres pasos. Ser, hacer y tener. A continuación, los tres pasos que Proctor nos enseña. Paso 1. Empieza con la fantasía. Considera que estás actuando y eres un actor. Te conviertes en el actor y actúas en tu propia mente. Puedes hacer esto en un metro lleno de gente o en cualquier otro lugar. Y te ves en ese papel. Te ves realmente haciéndolo. Tú construyes la fantasía. Ahora, solo juega con eso. Podrías perder el tiempo con que por una semana o dos hasta que comiences a estar familiarizado con esa fantasía. Y encontrarás que puedes ir allí en un milisegundo. Solo eso es permitido, advierte Proctor, pues mientras construyes esa fantasía, estás interiorizándolo en tu cabeza, tanto que pronto comenzarás a hacer eso que tanto fantasías. Paso 2. Hacer. Ahora que tienes la fantasía, ese nuevo ser dentro, lo que quieres hacer, tienes que ponerlo impreso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tienes que tomarlo y tienes que activar otro factor intelectual. El factor de imaginación fue usado para construir una fantasía. Ahora, vas a la teoría, porque será necesario usar el factor de razonamiento. Y comienzas a cambiar esto de fantasía en algo intelectual, pues comienzas a describirlo. Primero, empiezas a poner en palabras, y cada palabra representa una imagen. Entonces, lo que estás haciendo es pintar tu cuadro, y en palabras, un libro. En el segundo que dices, estoy dispuesto, soy capaz, y lo voy a hacer. Ese razonamiento se convierte en una meta. Toma la meta, y no la apartes de tu mente, tanto que te asedie. Esa parte de ti es parte de todo. Pero, Proctor, pide que entiendas que esto funciona de una manera totalmente deductiva. En otras palabras, lo que hace no tener la habilidad para cambiar cualquier cosa, estará en tu mente, tan presente que lo vas a conseguir. Paso 3. Tener. Una vez que esa fantasía se convierta en una teoría, la llevarás al plano de lo real, y la harás posible mediante la acción. Puede que la teoría deba deshacerse y replantearse, pero solo es cuestión de que no te rindas, y sigas persistiendo hasta lograr tener lo que fantaseaste. Comienza con cosas pequeñas, como comer saludable todos los días en tu trabajo. Para ello, necesitarás ingredientes necesarios. ¿Pero cuáles? ¿Cómo transportarás tu comida? ¿Cuáles recetas? ¿Cuánto tiempo invertir preparando la comida antes de ir al trabajo? Ahora, si fantaseas con ser el mejor de tu curso, de tu trabajo o comprar una casa, fantasear es divertido, pero no hacer nada al respecto es una pérdida de tiempo, pues si no hay acción, no hay la posibilidad de tener aquello deseado. Es entonces cuando la teoría comienza a moverse en forma, se convierte en un hecho. Así que pasas de la fantasía a la teoría y al hecho. Cuando haces eso, estás en la posición para construir fantasías más grandes y mejores, siempre creciendo y moviéndote a un plano superior. Ese es el proceso creativo. Entonces, ¿tú intentarás este proceso o ya lo has implementado anteriormente? Cuéntanoslo. Si este comentario te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.